La Miss Patty La Miss Patty Y la neta Me dan ganas de morderte esos labios rosaditos ¿Sabes que tengo los pezones rosaditos? ¿Neta? ¿Sabías que yo tengo los pezones más güeritos que los delate? Es físicamente imposible, pero sí es real eso Real Yo los tengo más blanquitos que elate La verga no, la verga sí la tengo más morena yo Pero ya de los pezones y así ya Oye Ronnie, tú estás dura sin ir al gym, ¿verdad?